¿Puedo dar la casa conmigo a la pasarela? Ah, sí, pueden pasar por aquí. Esta es la tercera avenida norte, la cual amaneció esta mañana bloqueada, debido a los trabajos de limpieza que realiza la comuna capitalina. El paso vehicular y peatonal no fue permitido, lo cual generó malestar entre la población. Nosotros hemos caminado un gran montón. ¿Cuántas cuadras han caminado? Como ocho cuadras hemos caminado. ¿Y no les han permitido el acceso al centro? No, 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 ahorita no. ¿Qué les han dicho los agentes del campo? No, que no podemos pasar, que no se puede pasar. Está malo porque uno da mucha vuelta y venimos caminando desde allá por la alza. No hemos ni podido llegar hasta donde está el almacén. Nos hemos tenido que reunir aquí cerca y buscar medios. Más que las señoras del campo son unos grandes pésimos, como le hablan a uno, ni lo dejan pasar. ¿Y esto les afecta porque no pueden llegar a su lugar de trabajo? No podemos llegar y no tienen manera de hablarle a uno. Uno no tiene la culpa de que ellos hayan pasado aquí toda la noche. Pero esta no fue la única arteria que estaba cerrada. También la 11 y 13 avenida Norte, la calle Rubén Darillo, la primera y tercera calle Poniente. Por esta razón, los vehículos y transporte público fueron desviados hacia la Alameda Juan Pablo II, donde se produjo un fuerte congestionamiento. Señores, vieron, vieron, visto, ver cómo, cómo, a no afectar al pasajero y a uno de trabajador, pues. ¿Se han tenido que desviar de su ruta normal? Tres horas tengo para ir a hacer un viaje y adecuadamente siempre se hace una hora y media. Esto está aquí, esto es un caos. Tenemos que adaptarlo, pues, al reordenamiento y esperar, tener paciencia, nada más. Ha sido bastante, bastante contratiempo. Ya llevo más o menos media hora, desde ahí por el Parque Bolívar hasta acá, ¿verdad? ¿A dónde se dirige? Aquí al centro, al centro, así es. ¿Pero todos los accesos están cerrados al centro históricos? Todos, 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 solo el perímetro, solo el rededor está abierto. Rutas como la 29, que de San Salvador viajan a San Bartolo y viceversa, tuvieron que modificar sus recorridos. Va, la ruta 29 viene del metro centro. A la altura de la Joaquín Rodesno, la estamos metiendo a la Juan Pablo. Y pues la Juan Pablo va hasta el Relé de Flores, hasta San Bartolo, ¿eh? Así es. Eso les ha generado problemas, porque la gente desconoce por dónde están pasando las rutas. Así es. Pero como usted sabe, la gente siempre se informa rápido y está saliendo a la Juan Pablo a abordar las unidades, ¿verdad? Según los miembros de la Policía de Tránsito y agentes del CAN, el acceso peatonal y vehicular continuará restringido sobre la Tercera Avenida Norte, mientras duren los trabajos de limpieza. Max Villalta para, Tele2.